El juicio contra un hombre de apellidos Víquez Mora, a quien la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental acusó por usurpar y contaminar el cauce del río Buenavista en la localidad de La Piedra en Pérez Celedón, continúa y se acerca a la etapa de conclusiones. El debate inició el pasado 20 de agosto en el Tribunal Penal de la localidad, luego de la investigación que realizó la Fiscalía, por los hechos que tienen su origen en diciembre de 2013, cuando el acusado inició un trámite para obtener una concesión de aprovechamiento de agua. En esa ocasión, Víquez planteó la petición ante la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía para captar 350 litros por segundo del río Buenavista y dirigirlos a una finca suya. Según la investigación, al 26 de abril del año 2016, el imputado había construido 11 estanques para acuicultura en la propiedad mencionada, captó agua del río y la canalizó hasta las piletas, pese a no contar con los permisos respectivos. En el lugar produjo y comercializó trucha por medio de una sociedad anónima. Esto ocurrió a pesar de que un año antes, en marzo del 2015, un funcionario de la Dirección de Aguas realizó una inspección en la finca, tras la que previno a Víquez de que pese a su solicitud de concesión de agua de tomar y usar cualquier cantidad de líquido sin autorización cometería el delito de usurpación de aguas. Como parte de las irregularidades detectadas, se cree que entre 26 de abril de 2016 y 30 de mayo de 2017, el imputado desvió y tomó a su favor desde 328 hasta 1.344 litros de agua por segundo, los cuales utilizó en los estanques de acuicultura. Incluso, en 2016, piques habría captado la totalidad de líquido que discurría por el río Buenavista, sin dejar agua remanente para terceras personas o para la vida silvestre de la zona. Por dichas conductas, la representación fiscal formuló la acusación por los delitos de usurpación de bienes del dominio público, el cual se castiga con pena de seis meses a cuatro años de prisión. El debate se reanudará el 5 de septiembre próximo, fecha a partir de la cual se espera que la Fiscalía Ambiental inicie la exposición de sus conclusiones y posteriormente haga la solicitud de penas.